¡Es una mierda! ¡Es la justicia! ¡Es una mierda! ¡Es la justicia! Unas 300 personas muestran su indignación en Mérida por la sentencia a la manada que se ha dado a conocer este jueves a mediodía. La condena a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado y no por violación a los cinco miembros de este grupo, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra tras cinco largos meses de deliberación, ha indignado a una parte de la ciudadanía que en apenas dos horas ha sido convocada de forma espontánea a través de las redes sociales para realizar una concentración en la Plaza de España y mostrar así su repulsa por el fallo del tribunal. Que llegue el mensaje de que si lo que ha pasado no se considera violación, no sabemos realmente qué tiene que pasar para que se considere. Ha habido un vídeo, ha habido conversaciones de WhatsApp que no se han aceptado en un tribunal, ha habido ante todo el testimonio de ella, el miedo, la llamada ante el 112, ante todo el hecho de que yo soy de aquí y jamás he visto una concentración, y menos por estos temas, en Mérida. Mérida no es muy grande, pero si esto puede pasar en Mérida y esto está pasando en toda España, en cuestión de horas, en cuestión de nada, a través de las redes sociales, lo que nos queda, la esperanza que nos queda a la mujer en el futuro, es el unas hay otras, todas juntas. Consideran que la sentencia es bastante laxa al no ser penados por el delito de violación. ¡No es no! ¡No es no! Insignada creo que no es la palabra, no vamos a decirla porque nos van a censurar, pero da mucha rabia que esto pase, mucha rabia, no es justo, no es justo, porque siempre la víctima es cuestionada y estos cerdos estén encima asueltos de algo como es una violación. Es que no, tío, que no, no, ya está bien de que nos callemos, ya no nos vamos a callar, ya han muchos años calladas y ya es hora de que se nos oiga, que pare todo esto, que cambie la justicia, porque ya es hora de que cambie esta justicia, porque es muy machista y no es justa. Para nada es justa y menos para nosotras. Los manifestantes apelan al estigma que de por vida sufrirá la víctima de 18 años de edad tras el ataque de los cinco condenados. Pues la he visto completamente injusta, sobre todo porque no se valora lo que es una violación. Cuando te violan te dejan un estigma de por vida, lo digo por propia experiencia, entonces esta mujer tendrá un estigma por toda su vida, porque además ha sido injusta, completamente machista, porque sobre todo lo que hay que valorar es que no es un consentimiento, no es lo mismo que yo me vaya a dormir con un señor o a no dormir, que a ti te violen cinco personas, además cinco tíos que van a ser impunes, que son unos sinvergüenzas, que además que no se le olvide que hay un guardia civil y un militar y espero que estén quitados de servicio. Cuando dicen no, es no. Aprenda que cuando la mujer dice no, es no. Y punto. Y no hay más. Esta indignación se ha replicado en muchas ciudades del país y los concentrados han hecho un llamamiento al resto de la ciudad de Mérida para que salga a la calle. Sé que habrá jueces buenos, pero los jueces que han juzgado este problema, vamos, es de risa, es de risa, ¿eh? Para que el pueblo, aquí estaremos, no sé, 200, 300 personas, pero era para que Mérida saliera entera a la calle. Mérida saliera a la calle.